La Policía Nacional tiene identificados varios puntos de la ciudad como los más críticos, en donde han expandido los controles y operativos, esto para resguardar la seguridad y evitar que las personas sean víctimas de la delincuencia. Dentro son, como le indiqué, varios, pero los de mayor incidencia tenemos el sector conocido como La Pileta, el Mirador Las Palmeras y Calle Santa María, lo que es la calle 24 de Mayo, Mirador El Churo, El Valle, Calle Guayaquil y todo lo que es el centro comercial, todo lo que es el mercado mayorista, Estadio Federativo Reina del Cisne, el Parque Simón Bolívar, todo el sector del Cuarto Centenario, especialmente por la calle Ramón Pinto y el sector del Terminal Terrestre, Avenida 8 de Diciembre. Estos son los lugares en donde se concentra la mayor cantidad de incidencia delictiva. Fabricio Calderón, jefe del Distrito Loja de la Policía Nacional, manifestó que si bien estos puntos son los que tienen mayor incidencia delictiva, existen otros sitios en donde también se ha detectado actividad delincuencial. Puntos críticos, habremos de Tierras Coloradas, de la Obrapía, habremos de Sauces Norte, habremos de Largella, son diferentes nodos críticos, lo que sí en estos lugares se concentra la mayor cantidad de incidencia delictiva y de contravenciones. Bueno, nosotros trabajamos con un cuadro de mando integral que identificamos ocho delitos, que son el delito a robo a personas, robo a domicilios, robo de accesorios, personas consumiendo sustancias sujetas a fiscalización, robo de vehículos, robo de motos, robo a personas. De tal forma que esto nos ha permitido, dentro de nuestro análisis delictual, direccionar nuestras operaciones a estos puntos o nudos críticos. De esta manera, la Policía Nacional ha incrementado los operativos en el Cantón y las parroquias de Loja, esto con el fin de que continúen disminuyendo las estadísticas que maneja la Policía en materia de actividad delictiva e inseguridad ciudadana. Es así que en estos puntos, de acuerdo a un plan estratégico, también está anclado al tema de Policía de Barrio. Es así que hemos intervenido y a todo este sector con diferentes operativos antidelincuenciales, operativos interinstitucionales, operativos con comisaría, con intendencia, operativos CAMEX, operativos antidelincuenciales que han permitido reducir la incidencia delictiva. Es así que las estadísticas que llevamos hasta el momento estamos con tendencia a la baja. Para La Minga TV informó Edwin Orocho.